Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amigo Tapia me comenta que esta es una banda que tuvo una trayectoria relativamente corta, pero muy exitosa. Y además que en esta banda estuvo Shutoku Mukai, a quien yo conocí como vocalista y guitarrista de Sassen Voice. Y bueno, mi amigo me dice que aunque 20 años después de haberse separado, se reunieron nuevamente, pero tuvieron una presentación que se llama Last Live, que es una de las canciones de dicho evento de las que vamos a reaccionar. Pero vamos a comenzar con una que se llama Tattoo. A ver, yo no sé qué esperar de esta banda. No he querido revisar información en internet para, no sé, que el factor sorpresa sea más grande. Aunque tomando en cuenta de que Shutoku está en esta banda y después pasó a Sassen Voice. Así fue, ¿cierto? Primero acá y después Sassen Voice. Sí. La verdad que creo saber por dónde va más o menos el estilo de la banda. Porque Shutoku es un personaje, vaya qué personaje que es en Sassen Voice. Y no podría esperar menos en esta oportunidad. Así que tengo las expectativas muy altas con respecto a esta banda. Number Girl y comenzamos con Tattoo. Esto es del año 2000. Ahí está Shutoku. A ver, a ver, cuando comenzó a cantar yo dije, mira una onda nueva. Pero cuando bajó el tempo y ahora está como hablando, yo sé que se va a venir un cambio de elástico. Lo sé, lo sé, lo sé. Una chica y la guitarra. Una chica y la guitarra. Tiene algo de psicodelia, tiene algo de los 70, no sé. ¡S atmosphere, una chica y la guitarra. ¡El miedo! ¡Esta sabía y la guitarra. Tiene algo de esconder compliance. ¡S البosco y la guitarra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene muy buen pacing la canción, es hondera. Buena distribución de los instrumentos en la mezcla. ¡Suscríbete! 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 성이 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Esto ya es otra cosa ¿Qué tal? Tienen un público terriblemente eufórico Vaya que tenían popularidad y se nota Tienen un público terriblemente eufórico Como dije mucho de la escena alternativa pero también un poco de shoegaze diría yo con la onda Un poco de experimental Tienen un público terriblemente eufórico Tienen un público terriblemente eufórico Más de un público terriblemente eufórico Tienen un público terriblemente eufórico Como que está muy cerca la toma Tienen excelente directo Son muy sólidos ellos Y energía que contagia Tienen un público terriblemente eufórico Tienen un público terriblemente eufórico Tienen un público terreno Tienen un público tropical Música La voz cruda de Shutoku me encanta También veo a gente emocionada en el público, debe ser claro, por el último concierto que daban estos chicos Música 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 No estuvo completo No sé si será la última canción del show Pero vi mucha gente emocionada, bueno seguramente estuvieron ahí emocionados los amigos del público durante todo el espectáculo Sabiendo que era la última vez que lo iban a ver en vivo Quedé exhausto por la energía que irradian a estos chicos Una energía única que obviamente para un show en vivo es factor primordial Más que la música incluso, siendo que toca muy muy bien Y la fuerza que le ponen ellos, o sea, que emana del mismo integrante de la banda hacia el público Que es importantísimo para generar ese vínculo único Y que se ve reflejado en los rostros, en los semblantes aquí de la gente del público Ante maravillosa banda Me gustaron mucho Quedé con ganas de seguir escuchando más de ellos Porque si bien es cierto, yo dije que era una banda alternativa No Mad Rock Porque el Mad Rock ya requiere de claves irregulares y todo eso Esto se ciñó a una estructura bastante lineal en cuanto a clave O sea, cuatro cuartos y cosas así Pero como ellos lo arreglan Y como lo interpretan Como lo hacen en vivo Es también lo... Lo loable y lo que se rescata Porque tiene muy buen nivel para ellos Es una banda de gran nivel O era No sé, no sé si seguirán activos Gran banda, amigos míos Hemos descubierto el día de hoy Number Girl Gracias a mi gran amigo Tapia Muchas gracias por esta gran recomendación del día de hoy Y nos vemos amigos en una siguiente reacción Adiós